Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Venimos a reunirnos con los facilitadores, es decir, con Monseñor Chely, con Ernesto Samper, con los expresidentes, venimos a reunirnos con ellos, no hubo reunión con el gobierno hoy y en esa reunión con los facilitadores se nos ha hecho un conjunto de propuestas para reactivar y relanzar el proceso de diálogo para que sea útil al país y para que tenga resultados. Nosotros esas propuestas las hemos recogido, se las vamos a plantear a la mesa de la Unidad Democrática que en su instancia de decisión va a debatirlas e informará oportunamente al país nuestra posición. Eso es lo que ha ocurrido, pero decimos con claridad, decimos con claridad que ha habido un resultado positivo. Hubo un punto de inflexión en el proceso del diálogo nacional que estaba amenazado de muerte por el incumplimiento del gobierno. Hoy, 6 de diciembre, cuando se cumple un año del triunfo del pueblo democrático, esa es la noticia que le tenemos, repito, al país y al mundo. La doble presión ejercida por un lado por el Vaticano y por el otro lado por la mesa de la Unidad Democrática ha surtido este efecto. Nos hicieron estas propuestas, perdónenme ustedes que no las detalla acá, hasta tanto no las discuta la mesa de la Unidad Democrática.